Ya claro, es que no, claro, no se lo que hay detrás del humo No, pero no, pero no te pones el de... ...de encierro de quecharros Nah, pues entonces atrás, porque el humo tiene... ...muchos, muchos metros Pero como lo viste que descartemos ...cuatro de cabieses, está que tal Vale, tú eres, perdona, dos Charlie, ¿no? Vale, ya tenemos una... ...tenemos algo ahí marcado en el mapa, eh Sí, dos Charlie... ...a la derecha ...entonces ya me pongo en el... ...ya estoy en la posición, me pongo en el tanque, ¿no? Sí, corte de tanque... ...puesto en la posición... ...comografía, presencialmente... ...como... 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 ...y para la artillería, ¿es eso, no? ...como... 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 ...acá. Ya lo veo bien Vamos a enlocarlo. Vale, vale, vale. No, mi compañero no es. Vale, estoy por detrás de ti. Cuidado que hay que ser. ¿Por dónde el humo? A ver. Eres tú el que retrocede, ¿no? Sí, ya. Contacto, carros, este. Me encanta contacto, carros, este. Pero yo no voy a nada. ¿Estás cambiado? Sí. Acá retrocedo contigo. Estamos haciendo fuego. Un carro ha causado bajar. Joder, otro carro fuera. Yo no lo suena, che. Yo tampoco. Vale, no sé. Contacto, carros, este. Me lo siga marcando al este. Vale, ¿y si rodeamos la colina por el este? Sí, pasa por el este. Paso por el este. Estoy retrocediendo paralelo a ti, eh. Así que no, hasta que no pares no puedo pasar por el este. Vale, tengo... Vale. Vale, me disparo por la izquierda. Hay algo aquí, eh. A tu izquierda hay algo. No. No, no. Estamos haciendo fuego. No, no. Yo tampoco. Pero voy a disparar. Vale, mandalo, mandalo. Me llamo en su puta madre. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Esto no retrocede ya ni ostras. Me he quedado sin moto. Vale. Me voy a dar un golpe. Me voy a dar contacto. Vale, aquí sí que veo algo, eh. ¿Puedo seguir? ¿Salto directamente a él o cómo se hace? Puede ser también. Ya es. Nada. Esto estaba jodido. ¿Me has dado? Perdona, ¿cuál? Uno, dos. No. Estamos haciendo fuego, ¿no? Joder, pero en el mapa no puedo ir a él, macho. Ah, ahora. Eran los tuyos, ¿no? Para hacerme una idea de dónde estoy yo. Los nodos secos eran los que tenía yo antes, ¿no? Otros que tenía yo de retarro. Vale. Joder, pero... Es... Uno, dos secos... O sea, me he metido, pero es tuyo el carro, ¿no? Es... Uno, dos. Uno, dos secos... No. Es tuyo el carro. Ah, coño. Vale, me he metido en uno, dos, Charlie, perdona. Estos son... No son... Dos secos, ¿no? Contacto. ¿Qué pasa a mí? Es este. Aquí nos está follando la artillería. Esto es bien. Esto es bien. Esto es bien. Esto es bien. Ya, me han jodido el DM, es la cámara térmica y el láser, la artillería, así que... Vale. ¿Cómo se hace eso? Vale. ¿Cómo se hace eso? Vale. Vale. Ya este está sano. Así que va a mí. No se ha ido con él. Vale. Porque... ... Trabajo. 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 Lásería. Trabajo. Joder, si viene rápido, si Le he dado MZ cargada Estamos haciendo MZ cargada Estamos haciendo MZ cargada Percibido MZ cargada ¡Las armas! MZ cargada MZ cargada Parar tan lejos es jodido, eh ¿Ah, que si? Jodidísimo Está con sus frica madre El peinero es mi espalda Ahora tendré que poner el joystick, que es un joystick Cargado 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 Cargo Cargado Cargada 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 Vale, me han reventado Pues me han jodido todo Motor, estabilización, pérdida de comod... Ya está Ya estoy muertísimo Vale, te veo al día Ataca al hijoputo por detrás, ¿no? En el mapa, ¿quién eres para poner un observador? Ahora estoy en... A ver, ¿cuánto de un charito? ¿Estás contigo? Sí Ahora vamos a ver si cazamos hay que salir en la coja Lo que no hay es zoom, ¿no? Eh... Si, si lo entiendes es... Concibido Pues no sé cómo lo tengo, pero bueno ¿Gaete? No, digo desde la vista observador, fuera Antes de fuera Sí Vale, pues simplemente te voy a observar ¿Qué es lo que haces tú? Si quieres te conduzco, vaya Mejor conductor Mejor conductor No, ya vamos a liarla Lo que no me sale aquí es la velocidad... ¿Hace o me quieres que te lleve a todo esto? Lo que no me sale aquí es si voy rápido, lento o nada Ah, tienes que subir a piedad ahí básicamente Sí, pero no, que no me aparece en la pantalla Hay un par de gente que echó abajo... No, 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 que no me aparece, no me digas por qué, pero no aparece Me aparece solo el dibujito del carro, pero nada más, da igual Sé que son tres para arriba, parar y uno para atrás Vale, ahí no toca million, más medida Vamos a rodear, ¿verdad? Por la derecha o al izquierda? Voy a la derecha, mee, nada más Y a ver si no... ¿Alto? Conductor, alto, conductor, avanza un poco Despacio Alto Vale, sí, date la vuelta Cuidado, cae, carro, conductor, avanza un poco Fuego Objetivo Reparto Reitera el disparo Cargable, fuego Objetivo Segundo objetivo Cargable, fuego Nos vamos Reitera el disparo Cargable, fuego Objetivo Impacto Bumma cae Cargable, fuego Fuego Oje Conductor, audio, 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 audio Fuego Fuego Cargable Largo MZ cargable Largo MZ cargable, fuego Las CMZ que son Las CMZ son Dos perforantes O sea, para blindados Para que no hay cual de guía Esto Para que no Queda a la izquierda Y a toda la izquierda Y a toda la La izquierda Y a toda la La izquierda Creo que va a caer la misión ¿Eh? Llega 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 Escapado No No le Y es que no le veo Mucho Cargable 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 MZ cargable El disparo Fuego Última MZ cargable MZ cargable El disparo Fuego Si hay disparos Me meto en ellos Escapados Escapados No MZ cargable MZ cargable Te quedas con un disparo Si hay un disparo Tengo que … con Tendré Un disparo Un disparo Te quedan Asignará Juan, tienes un carro al fondo de abajo de todo el mapa, donde te cobran Vale, el 4, Charlie Vamos a ver dentro del mapa, vamos a ver si cazamos Vale, ¿vamos los dos al mismo carro? Tú, yo tengo el mando de 2 y tienes el mando de 1 Vale, ¿y cómo? Joder, cuando me ha decidido, el don derecho y no pasa nada 4, 3, ahí 4, 3, alfa, ah, vale, veo el 4, 2, alfa, lo que no veo es el 4, 3, alfa Me cago en la puta Veo solo Yo no estoy tolando nada Estoy justo en el área, bravo, ¿no? Ah, ver, te cobran Ah, ¿dónde hemos...? Que te cobran 4, 3, alfa, ¿verdad? Pues se está moviendo, pero porque te sale el ojo con el área Faltará Vale, ¿dónde hemos dicho que íbamos? Perdóname Vamos a ir dentro del mapa, vamos a... Aquí hablamos A ver si... A ver si... Ya hemos... Vale, es que... Tienen una ruta asignada Sienten la acción Bueno, estadísticas, a ver... 76% Vale Cuenta, yo... Se me cae un 5 Joder, ¿y solo he destruido un vehículo? Me cago en la puta A ver, esquivando a toda hostia, ¿eh? Sí, creo que ha sido... Bueno, esto lo considero... No, otros, vale, sí, ha sido un... No, ¿cómo veo las que... Las que he jodido yo, ¿cómo lo veo? ¿Qué son? Ah... ¿Cómo ves que has jodido tú? Sí... Quiero saber qué es lo que he roto yo Ya pone que... Blanco estudio por usuario, vehículo, uno Pero... ¿Qué es lo que has roto? Claro Ahora mismito... Ponte del mapa Ajá... Tiene Es abajo, a la derecha Y y todo eso El perdón, ¿eh? Y la reproducción de la partida Sí, sí, sí Luego al play, sí, sí Pues ahí vas viendo los disparos ¿Quién mató a quién? Puedes pasar al mapa en 3D Para ver la definición de los disparos Para ver por dónde entran Algo... Que perforación desde que llegan desde carros empáticos Así es Vale, vale, vale ¿Y cómo se ponen disparos? A veces Veo a veces... Ah, vale Veo unos rectángulos que parpadean Supongo que será la artillería Cuando hay una zona, ¿no? Sí, los que garros, ¿no? ¿Dices? No, no, no Unos rectángulos que parpadean en el centro del mapa Ah, sí Los rectángulos que parpadean son la artillería Correcto Y luego cuando sale un cuadrado rojo Será Es un disparo, ¿no? Un cuadrado rojo son los enemigos Y después los disparos... No, un cuadrado rojo que parpadea, digo Eso es la artillería También es artillería Y los cuadrados rojos esos largos agargaos Es artillería Y los que no son largos Son cuadrados rojos que parpadean simplemente O sea, ¿cómo sé cuándo dispara un carro? ¿Se puede saber de alguna manera? Si te aparece una línea Entre los dos carros No, sí, en el 3D Estoy en el manual ¿También aparece? A ver ¿Dónde? No hace falta que estés en el manual Vente a donde están las teclas de PAI Y todo Pone sin acciones Y acciones ¿Qué teclas? Perdóname Ah, sí, sí, sí Sin acciones y acciones Ah, ah, ah Vale, vale Vale, vale Ahí veo los tiros Bien, bien, ahí veo los tiros Ahí ves quién disparó a qué Puedes ver En torno del mapa 3D Sí, que es ¿Dónde pasó el disparo? Espérate que eso no sé hacerlo Botón derecho Botón derecho R R No veo el mapa Y ahora me muevo aquí en el mapa Supongo Y no veo una tienda Ah, es que me ha quedado muy lejos ¿Me puedo mover yo dentro del mapa? Sí, con las teclas que te mueves los carros Ah, vale, vale Sí, hostia Qué rápido esto Sí, va un poquitín rápido Hostia, es que había un huevo desde 80 Sí, sí ¿Y ves la línea roja? Sí Vale, por ejemplo Eso es por dónde entró el disparo Ajá Yo estoy viendo aquí un T80 Sí Que me tiene un disparo a través de la cadena El mismo está muy bien Cadena derecha Que pone daño ligero Sí, bueno, aquí pongo yo En mi caso es cadena izquierda Ah Y es impacto debido a azul leopat 2A4 Y un DM53 APF no sé qué Daño Vale Bien, pues está bien ¿Y cómo se vuelve la 2D ahora? Eh, como vega S4 Bueno, S4 no S8 tampoco Ah, que con En el propio este En el Donde está lo del play y demás En vista En vez de dar la mapa Porque la hace presente Ah, bueno La mapa Vale, ya está Ah, pero está muy curioso esto Puedes grabarlo Y verlo más adelante Sí, que ocupa un huevo también He estado viendo 30 MB Sí, esto ocupa, sí Ah, vamos Ya, vamos Es bastante Sí, sí Mira la exposición real Veo aquí cómo le anda al hand-bit ¿Qué es lo que se vuelve la 2D ahora? ¿Qué es lo que se vuelve la 2D ahora? ¿Qué es lo que se vuelve la 2D ahora? ¿Qué es lo que se vuelve la 2D ahora? ¿Qué es lo que se vuelve la 2D ahora? Gracias.